Ahora bien, vamos con este videita entonces. Para que Jesús se muestre diferente al resto de la humanidad, tiene que haber algo que lo distingue, ¿ok? No simplemente haber sido consignado como el Hijo de Dios, Jesús no se declara el Hijo de Dios. Muy pocas veces lo firma durante su ministerio de tres años, ¿ok? Sobre todo con la mujer samaritana, en el pozo de Jacob, le declara, yo soy el Mesías. Es la primera vez que Jesús se declara como el Mesías, ¿ok? La primera vez que Jesús hace un milagro es porque la madre le exhorta a convertir las tinajas de agua en vino. Esa es una decisión que después tomaría Jesús. Pero lo que me llama poderosamente la atención de Jesús es que en realidad, así como tú y así como yo, Él actuó completamente diferente. Él nunca se defendió como te defenderías tú y como me defendería yo. Si a mí me atacan, si a mí me increpan, si a mí me ultrajan, yo inmediatamente tengo una respuesta. Mi respuesta puede ser, a partir del discurso, mi respuesta puede ser legal o puede ser hasta física. A veces tenemos respuestas físicas, ¿ok? Sobre todo cuando somos niños. Jesús nunca se defendió. Cuando fue increpado por Caifás, no se defiende porque Jesús representaba un reino y Caifás no era representante de un reino. Sí, se defiende frente a Pilato. Tú lo has dicho, le dice. Pilato representaba un imperio. Jesús siempre estaba a su nivel, ¿ok? Él se entendía como el Hijo de Dios, pero no lo declaraba en realidad. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención del comportamiento, de la conducta de Jesús, recuerden, yo soy psicólogo, es que nunca se defendió. Cuando lo vienen a arrestar, Él se entrega solo. Cuando Pilato, luego de ser forzado por el pueblo judío a dirimir entre Jesús y Barrabás, y lo pone a elección, Jesús nunca reclama. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Tú reclamarías. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Yo reclamaría. Jesús no reclamó nunca. Cuando Jesús sabía que iba a ser capturado, se pone a orar y impele a sus apóstoles a que también oren. Estaban muy cansados, estaban agotados y se quedaron dormidos. Pero Jesús se queda casi toda la noche orando y derramaba lágrimas de sangre. Dice la Biblia. Yo no estuve ahí. Dice la Biblia. Pero Jesús en realidad no se defendió. Jesús tuvo algunas conductas medianamente agresivas, sobre todo cuando llega al templo, a la sinagoga, y la encuentra convertida en un mercado de pulgas. Y arroja las mesas de cambio, destapa todas las jaulas de aves y cosas por el estilo, los corralitos de los chanchitos. En fin, Jesús tiene una conducta medianamente agresiva, ¿ok? Jesús sí amenaza. Jesús sí amenaza. Él le dice al pueblo judío no quedará piedra sobre piedra. Hay que le entienda. En sus parábolas siempre había un discurso de amenaza al final. Nunca entenderemos esta dicotomía de Dios nuestro Creador. Adonai. De haber creado el cielo y el infierno. La parte, la fracción del cielo, la podemos entender, pero la fracción del infierno, ¿cómo un Dios bueno puede crear un lugar tan terrorífico? Solo mi Padre es bueno, le dice al joven dignatario. Lucas capítulo 18, versículo 11, por ahí. Solamente mi Padre es bueno. Jesús tenía todos los argumentos académicos para desactivar cualquier diatriba hacia su persona. Él tenía todos los recursos. Es más, cuando lee Isaías 53, en la sinagoga, remata diciendo hoy se ha cumplido la palabra. Y los escribas, los del cenedrín, los rabinos, y este, los seduceos, y este, ¿quién es? ¿Qué se ha creído? Dar la otra mejilla. ¿Tú lo harías? No, tú no lo harías. ¿De dónde me estás viendo? ¿De Colombia? ¿De México? ¿De Argentina? ¿De Brasil? ¿De España? ¿Y de Ecuadorial? ¿De dónde me estás viendo? Tú no vas a dar la otra mejilla. Yo tampoco. Es parte del discurso de Jesús. Entonces uno se formula la siguiente pregunta. ¿Qué lo hace diferente a este loco? ¿Qué lo hace diferente? Jesús hizo cosas que nosotros nunca, nunca haríamos, ¿ok? Nosotros por ahí podemos llegar a tener las respuestas que tuvo Jesús. Podemos decir una que otra locura, que más o menos alcance el nivel escatológico de las parábolas de Jesús, ¿ok? Podemos armar ciertas historias. Pero esa actitud inocua, inerme, ante el otro, ante el enemigo, no la tenemos nosotros, ¿ok? Nosotros, a nosotros nos tocan y reaccionamos, pero de manera inmediata. Pudiendo, pudiendo Jesús indilgarle a la cúpula judía, todas las barbaridades que hacían para estar de la mano del imperio romano y poder cobrar impuestos y tener una vida cómoda, nunca lo hizo en realidad. Nunca lo hizo. Hoy he venido no solamente a cenar, sino a quedarme en tu casa. Le dice al cobrador de impuestos. Pero no le reprocha nada. Finalmente, el cobrador de impuestos le dice, vamos, voy a donar cuatro veces lo que he producido este mes. cuando tuvo que celebrar la última cena, le prestan una habitación en un segundo piso. ¿Te imaginas tú en la Pascua judía, el Passover? No era otra cosa que el alma que paseaba por las puertas de Israel y donde encontraba sangre en la puerta se seguía de largo porque había que liquidar al primogénito. ese es el Passover, la Pascua judía, ¿ok? No tenía un lugar donde celebrar la última cena. Cuando tuvo que entrar a Jerusalén, le prestaron un burrito. Yo tengo una Four Ranger abajo que es un maquinón que le meto quinta y huela, loco, se levanta esa máquina. Termino en Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, es un maquinón. Un burrito, loco. Un burrito. Y entonces esas cosas me llaman la atención de Jesús, ¿ok? Porque para que tú te declares el Hijo de Dios tienes que tener algo diferente. No, no, no. Que yo soy mejor que tú, que yo puedo esto, que yo puedo lograr lo otro, que esto es lo que tengo, que esto es lo que he construido. No estoy tan seguro de eso. El ser humano por naturaleza nosotros somos soberbios. ¿Ok? Y reposamos en nuestra capacidad. Sobre todo la capacidad académica, que es la capacidad que te da esa opción indulgente de poder humillar a una tercera persona. No hay nada más doloroso para una tercera persona que te humillen académicamente. Eso es lo más doloroso. Esa es la estaca más profunda. Eso somos nosotros los seres humanos. Jesús decidió hablar en parábolas. Ven, ven, le dijo a Pedro, acércate a mí. Y en un momento que Pedro de lo lindo estaba caminando sobre el agua, pierde la fe y se hunde. Cálmate, le dice Jesús a la tempestad y se calma la lluvia que se hundía a ese botecito. Jesús se había quedado dormido. Pero son cosas simples. No, le dice. No los envíes a sus casas. que se recuesten. Cuando los apóstoles le dicen loco, se hace de noche y esta gente se muere de hambre. ¿Por qué no los enviamos a sus casas? Recuéstalos. Dan 5.000. Sin contar mujeres ni niños. de los que conocen del tema dicen que eran como 15.000, 20.000 reunidos. Era gente que seguía a Jesús. Seguía a Jesús. Se enteraban que iba a pasar por determinado lugar y se agolpaban y esperaban que Jesús relatara sus parábolas y le da de comer a 5.000 personas y luego le daría de comer a 4.000 y en aquella oportunidad reunió 12 cestas de las obras en la segunda oportunidad reunió 7 cestas de pan y peces ¿ok? Pececillos. Jesús hizo cosas muy locas muy locas porque tiene que haber algo para que te llame la atención para que tú agarres y digas aguántalo este flaco es diferente tiene algo que no tienen los demás yo me he reunido con mucha gente gente de poder gente que ha logrado mucho los he escuchado los he visto rebolear su whisky el hielo golpea uno sobre el otro se remolina ahí sobre el vaso y tú lo bajas sube baja se tira para un costado mientras la persona te agarre te dice tengo esto y acabo de comprar lo otro ahí está mi mujer y es un tremendo lomo que no te puedes imaginar pero en realidad lo que está lo que está haciendo este sujeto se está empavonando y te está diciendo yo soy mejor que tú esos somos los seres humanos ese es el ser humano en el mensaje de Jesús hay una esperanza de que tú te recuperes de que tú conozcas su palabra de que tú logres una mejor vida cuando Jesús habla a propósito del mensaje de su padre las parábolas tienen que ver todo con una encomienda una asignación del padre ok si ves al padre me ves a mí si me ves a mí ves al padre Jesús estaba cumpliendo un mandato de su padre ok pero en sus parábolas el destinatario eres tú lo que él busca es que tú puedas resarcir tu vida que tú puedas salir del hueco en el que has caído está pensando en ti cuando nosotros hablamos el ser humano nosotros en Argentina en Chile en Brasil en Uruguay en Paraguay en Bolivia Ecuador Perú Venezuela lo que sea Costa Rica Nicaragua México Canadá Estados Unidos la punta del cerro Júpiter Plutón y otro Milky Way estamos hablando a propósito de nosotros de nosotros yo escuchaba la vez pasada hablar a Carl Carl Jung lo he leído bastante psicólogo psiquiatra suizo y escuchaba a Betran Rassel que yo lo he leído mucho pero en realidad cuando hablan están dando cuenta de sí mismos cuando Nietzsche hablaba hablaba de sí mismo cuando Carlos Marx hablaba hablaba de sí mismo cada vez que estos grandes escritores hablaron hablaron de sí mismo los grandes conquistadores hablaron de sí mismo Napoleón Carlomagno siempre hablaron de sí mismo siempre el ídolo el Dios era uno mismo Jesús habló del cielo del reino de Dios el gran mensaje de Jesús era el reino de Dios el reino de Dios ustedes ya conocen todo el proceso de salvación arrepiéntete de tus pecados acéptame en tu corazón Romanos 9 10 10 9 yo te voy a obsequiar la salvación y la vida eterna ok ese es el mensaje de Cristo pero siempre da cuenta de el reino de Dios mi reino no es de este mundo lo dice claramente y ahí está la diferencia lo dice yo veo a todos estos grandes expositores grandes charlatanes ¿qué dijiste loco? que te empechudas si no has dicho nada macho nada nada ¿qué dijiste? ¿qué fue lo que dijiste? ¿qué dijiste? nada loco nada no has dicho nada no has dicho nada estás comenzando Jesús lo dijo todo yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al padre si no es por mí anda a decir eso loco tú lo puedes decir lo liquidaron lo mataron obviamente lo clavaron en una cruz loco hey hey tú que andabas diciendo crees el hijo de Dios ¿por qué no te desatas? te bajas y de paso nos desatas a nosotros y se voltea el que estaba a la derecha junto a Cristo crucificado también ladrón los dos ladrones loco le dice esto no hizo nada pero tú y yo somos tremendos choros voltea y le dice loco acuérdate de mí cuando entres en tu reino le dice Jesús casi casi se agotaba y se acababa loco voltea y le dice ven esta misma noche estarás conmigo en el paraíso carajo la huallera ven y entonces yo le creo yo le creo le creo le creo porque me lo leí todo 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 lo que había que leer lo leí hasta lo que me desagrada Vargas Llosa no lo puedo ni ver ese señor leí 6-7 libros de ese señor cada uno peor que el otro excepto una novel que tiene por ahí lo leí todo después leí todo lo que ustedes nunca van a poder leer ni acceder lo leí todo y no encontré nada vanidad vanidad de vanidades todo es vanidad decía Salomón en la iglesia estés que se le entienda pero las palabras de Jesús son las que a mí me sacan me sacan miércoles este dijo dijo cosas que nosotros los que nos acusamos de tener un pequeño conocimiento de epistemología pensamos que estamos tocando el cielo con las manos académicamente no somos nada este flaco dijo cosas muy simples pero muy simples todo se reduce dice al final amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a Tim se puede loco que difícil Pedro me quieres y Pedro lo mira lo dudas claro que lo dudo si me acabas de negar tres veces Pedro me quieres cuida mis ovejas Pedro me quieres por tercera vez se lo es cuida mis ovejas y ahí tenemos una gran exhortación y entonces ¿qué hacemos? yo me quedo con esa porción de la vida escucharle seguirle agradecerle todos los días de mi vida un día más le creo que es el Hijo de Dios que hay un Dios que nos ha creado no puede explicar la existencia del ser humano no la puede explicar Carlitos Darwin le intentó explicar no pudo yo la trato de explicar y no puedo menos voy a poder explicar la existencia de Dios me quedo con la Biblia y el discurso de Jesús sobre todo Antiguo y Nuevo Testamento pero sobre todo con los cuatro evangelios el discurso de Jesús yo encontré ahí la solidez el asfalto la tarima que yo necesitaba para entender la humanidad ¿ok? tuve un encuentro personal en Acasuso provincia de Buenos Aires en mayo de 1988 han pasado 36 años y es un tiempito ¿ok? es un tiempito ahí en la esquina de Alvarellos y Perú un edificio en un sexto piso tenía un balcón enorme ¿de acuerdo? más grande que este balcón y mi vida cambió mi vida cambió para bien porque me he pasado escudriñando la Biblia y el Señor ha sido fiel ha sido fiel todo este tiempo me ha cuidado loco me ha cuidado sí, sí el tema de mi mujer es algo que es una piedrita en el zapato se me parte el corazón de verla en esas condiciones ¿ok? es una cosa espantosa mejor no hablar de ciertas cosas bueno ahí los voy dejando Dios les bendiga el mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios bendiga la nación peruana bendiciones Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga